En este vídeo vamos a ver una de las mejores opciones para poder operar en un exchange sin que nos exijan el KIC, el Know Your Client, la verificación, para de esta forma poder operar de forma anónima. En este caso lo vamos a hacer con la plataforma de FIMEX, que está en el top 5 de plataformas para operar de exchanges sin KIC. ¿Te interesa? Quédate a verlo. Disclaimer y comenzamos. ¿Cómo crearnos cuenta en FIMEX? FIMEX, desde luego en el top 5 de los exchanges sin KIC. Así que nada, simplemente entraremos aquí, te dejo el link en pantalla y lo vas a tener también en el comentario del vídeo. Y con ese link ya te entras aquí para registrarte y simplemente pones tu email, pones tu contraseña, la contraseña que quieras, aquí te aparecerá mi código de invitación. Y nada, pincharás aquí en registrarme para que se te ponga en azul y pinchas en crear cuenta. Una vez hecho, pues seguimos al siguiente paso. Vale, ten en cuenta, por cierto, eso, que tiene que tener la contraseña más de 8 caracteres, incluir minúsculas, mayúsculas, incluir algún número y a un carácter especial. Pues como la almohadilla, la barra, paréntesis, cualquiera de esos signos. Vale, entonces pinchamos en crear cuenta. Aquí nos mandarán un email con un código que tendremos que ir a nuestro email y lo copiamos y lo pegamos. Pues lo dicho aquí en el correo de FIMEX, copiamos el código. Nos vamos aquí, lo pegamos y listo. Con esto ya nos hemos registrado exitosamente. Vale, entonces ahora lo primero, tendremos que fondear la cuenta. Podríamos darle aquí a depósito y podemos tener varias opciones. Depósito en cadena, o sea, a través de la blockchain. Entonces pincharíamos aquí y simplemente es elegir en qué moneda, desde otra billetera nuestra que tengamos, en qué moneda le vamos a mandar. Yo en este caso lo voy a hacer en USDT con la red de TRC20, pero bueno, podrías usar cualquiera de estas monedas y con cualquiera de estas redes. Vale, entonces aquí copiamos la dirección que nos indica, nos vamos a nuestra billetera y enviamos la cantidad. Sencillo. Las otras maneras que tendríamos sería depósito de billetera web 3. En este caso, pues podríamos mandar directamente desde Metamax o de Wallet Connect. Pues lo mismo, si pinchásemos, iríamos aquí a nuestro Metamax, desbloqueamos, elegimos la cartera, conectamos. Y aquí ya simplemente le diríamos pues lo mismo, qué moneda queremos mandar, de las que tengamos obviamente en nuestra cartera. No podemos mandar lo que no tengamos. Y la cantidad, vale, y nada, le pincharíamos aquí una vez que le pongamos la cantidad, pues lo enviaríamos. Vale, esta sería otra opción. Y la otra, la tercera opción sería la compra de criptomonedas que pincharíamos aquí. Y aquí simplemente le podemos decir quiero pagar en dólares, en euros, en la moneda local que tengamos. Pues por ejemplo yo en este caso en euros y recibiré pues lo que queremos recibir, USDT o la moneda de estas cuatro que veis aquí, el que queramos recibir. Y entonces simplemente pincharíamos en comprar y ahora ya pues seleccionaríamos el método de pago. O bien con saldo fiat, si tuviéramos aquí ya dentro saldo, que no es el caso, o bien con tarjeta de crédito, pues pincharíamos en tarjeta. O bien a través de plataformas de pago de terceros como Moonplay o Mercurio. Entonces elegiríamos la que quisiéramos y confirmaríamos. Pues por ejemplo si quisiéramos con tarjeta, pues pincharíamos aquí y le daríamos a confirmar y seguir los pasos para hacer el ingreso. Yo en este caso como digo, lo voy a hacer a través de criptos, me enviaré desde billetera y listo. Y una vez que lo tengamos pues vemos un poquito las opciones. Vale, pues aquí ya tendríamos indicada la transferencia que me acabo de hacer desde mi cuenta de BinkX de 500 dólares, con la manera que te acabo de explicar. Aquí si vamos a comprar cripto tendrías lo que te acabo de explicar de compra-venta en un clic de criptos, depósito fiat. O sea, ten en cuenta siempre que aquí siempre que vayas a comprar en fiat vas a tener que pasar una verificación. Aquí sí que te la piden. Si por ejemplo aquí queremos poner, que queremos depositar 1000 euros, pues continuaríamos. Y aquí ves, ya te pide el KIC, el KIC básico para poder comprar en fiat. Con lo cual es mucho más interesante empezar en criptos y no tener que pasar ningún tipo de KIC. Para lo cual, si no tienes criptos, nunca has comprado criptos, pues tienes el sistema, lo vas a tener explicado en nuestra Global Crypto Academy, que en breve lanzaremos. Ahí vas a tener una forma de cómo comprar directamente. Tienes explicado también la otra forma ya explicada de la opción de PIDC, que tienes un tutorial que te dejo, te lo dejo por aquí arriba. Tienes un tutorial ya en mi canal creado. Y como digo, en la Global Crypto Academy vamos a tener todo explicado de P a P a. Y también vas a, tienes también otro vídeo de cómo hacer la entrada correcta de fiat a cripto. Bueno, pues lo dicho, mucho mejor si lo haces en cripto para no tener que pasar ninguna verificación. Tendrías aquí también la opción que ya hemos visto de tarjeta de crédito o trading peer-to-peer de persona a persona, en el cual aquí pones en la opción express, pues tendrías, pones la moneda local que tú tengas, en este caso sería en euros, y en qué quieres recibir. Y directamente compras con cero tasas. Aquí las ventajas, que no vas a tener tasas de transacción, que te van a cobrar cero comisiones por las transacciones. Tienes múltiples métodos de pago, 15 métodos como Paypal, Apple Pay y muchas opciones bancarias. Y puedes elegir tu precio y la mejor oferta, ¿vale? Y además opera con privacidad, como digo. Entonces, esta es una muy buena opción. Tienes aquí la otra pestaña de trading peer-to-peer, trading de persona a persona, en la cual, pues lo mismo, vas a poder hacer las operaciones de compra o de venta. Aquí, pues bueno, guíate por estos consejos para evitar estafas. Y aquí, pues bueno, elegirías de las ofertas que haya y tal, pues pondrías vender USDT, pues le darías aquí. Y esta persona, pues quiere comprar a este precio, pues le darías a vender. O si quieres comprar, pues en comprar, mirarías a ver qué ofertas hay. Ahora mismo no hay ninguna, por lo visto. Bueno, claro, en esta moneda. Si miramos en euros, ARS, que creo que es los pesos argentinos. Vale, si ponemos en euros, pues bueno, aquí tendríamos ahora estas opciones. Pues podríamos comprar USDT directamente aquí. Y para ello, aquí también, por lo visto, nos piden el verificar la identidad. Con lo cual, pues bueno, tampoco sería tan buena opción como me pensaba el hacerlo así. Lo suyo, ya digo, es con PIDC, con la acción de PIDC. O directamente comprar criptos con la manera que explicaremos dentro de la Global Crypto Academy. Por cierto, lo primero sería hacerte la autentificación de dos factores. Entonces, aquí te unes. Y nada, con este código que te dan, con tu aplicación del Google Authenticator en el móvil, escaneas esta imagen y así te lo agrega. Entonces, esto te genera, para quien no haya usado nunca el Google Authenticator, te genera un código de seis cifras cada 30 segundos. Entonces, lo metes, confirmas y así queda enlazado para dar un plus de seguridad a tu cuenta. Vale, esto lo hago luego, pero que sepas que es importante que lo tengas hecho. Entonces, aquí tendríamos en mercados, pues todos los mercados que tenemos y tal. En Spot, aquí si vamos aquí en contrato, tendremos perpetuos, etcétera, etcétera. Inteligencia artificial, si queremos operar memes, pues los que tengamos aquí. Inteligencia artificial, todo esto. Staking líquido, de la red de Arbitrum, de capa 1 y capa 2. Pues aquí depende de los pares que queremos operar. Pues aquí tenemos por secciones. Luego en contratos, pues tenemos para operar en perpetuos, tanto USDT como USDC. Tenemos también los Trading Bots. Bueno, vamos a ver primero los USDT. Aquí, sencillo, la interfaz es muy similar a lo que puede ser BinkX o cualquiera de estas. No tiene más misterio. Puedes ver cualquiera de esos vídeos, pero bueno, aquí tienes para abrir a límite, a precio límite o a precio de mercado o con condicional. Aquí le pondrías el precio límite al que quieres que te compre, por ejemplo. Bueno, en este caso que estamos en futuros, a que te abra una posición en long. Esto, por cierto, el cross en cruzado no. Normalmente siempre en aislado porque en cruzado te compromete al total de tu cuenta en aislado solo a la operación que abras. Si abres una operación de 100 dólares y se te va en contra totalmente, pues como mucho te revienta esos 100 dólares. Si no, pues todo lo que tengas en la cuenta. Entonces es importante que hagamos en aislado. Aquí elegimos el apalancamiento. Nunca te sobre apalanques. Vale. Y una vez hemos elegido y hemos modificado el apalancamiento, pues la operación que queramos abrir y al tamaño. Aquí le podemos poner en Bitcoin o en USDT. Yo siempre prefiero mejor la posición en USDT, la cantidad para decirle en USDT. Pues si quiero abrir 100 dólares, aquí le podemos poner si vamos en long el take profit de long o largo o si vamos en short el take profit y stop loss de short o corto. Vale, pues aquí le daríamos y abriríamos en largo o abriríamos en corto. Aquí para transferir la cantidad de la cartera spot a la cuenta de contratos para operar en futuros o viceversa. Si ya quisiéramos retirar cantidad a la cartera spot, pues lo le daríamos aquí y lo enviaríamos o viceversa. Aquí vamos a poder ver las posiciones abiertas, aquí las posiciones que ya hayamos cerrado, las órdenes que tengamos activas esperando a que se cumplan los parámetros para ejecutarse, las órdenes que pongamos condicionales y las que ya se hayan completado. Bien, esto es un poco lo mismo de siempre, vamos. Aquí si vamos a coin perpetuo, pues lo mismo para operar en USDT. Aquí lo mismo, pero usando una moneda específica como margen, con lo cual podríamos usar otra que no sea USDT. Y aquí muy interesante para poder operar en USDT directamente, con lo cual aquí vamos a estar pudiendo operar con dólares directamente. Entonces así evitamos el riesgo de USDT, de una moneda estable, pudiendo operar con USDT, con dólares americanos, pues mejor directamente. Entonces pincharíamos. Luego aquí para hacer copy trading y aquí para los bots de trading, podríamos usar alguno de estos bots de trading. Pero bueno, tienes aquí el grid de futuros, el spot grid al contado, martingala de futuros, no suele ser muy aconsejable, y el trading de señales. Entonces, pues bueno, podrías usar cualquiera de estos. Esto si os interesa, pues me decís si podemos hacer algún tutorial más específico de alguna de estas partes. Esto es simplemente un vistazo rápido para que veamos lo que tiene la plataforma de FIMEX. Aquí tenemos el trading en spot, pues para operar, comprar, vender en spot. Aquí con apalancamiento. Aquí para convertir de forma rápida, fácil, conviertes de una manera a otra. Y lo mismo, pues los trading bots, que ya habíamos visto, que también están en esa opción. Luego en ganar, pues las opciones estas de, que es como hacer staking, entre comillas, o savings y tal. Pues todo esto, para mí tampoco resulta muy interesante, pero bueno, ahí lo tienes. Y bueno, así de lo más importante, eso sería. Y aquí, pues bueno, tienes en Rewards, como siempre, si te haces la verificación, pues te dan hasta 1200 dólares. Porque bueno, siempre les interesa que te hagas, pero aquí a nosotros lo que nos interesa es todo lo contrario. No hacernos la verificación y poder operar anónimamente. Aquí, por ejemplo, yo como he depositado 500, pues si depositas igual o más a 50 dólares, puedes recibir. Entonces voy a reclamar yo la cantidad, claim now. Y claro, para recibir, pues ya te ponen que tienes que ir a verificar. Entonces, como repito, no nos da la gana, pues no cogemos esa cantidad. Como veis, cada vez nos sobornan más con esto, pero es mejor pasar de esa cantidad y operar. Como veis, cada vez nos sobornan más con esto, pero es mejor pasar de esa cantidad y seguir pudiendo operar en anónimo. Aquí en la billetera, pues podremos ver para depositar o para retirar dinero, podremos aquí ver la cuenta, la historia de órdenes que hayamos quedado, que hayamos hecho, la prueba de reserva que tengan. En este caso tienen el índice de reservas que veis aquí, pues del 102%, del 106, del 101 en todas estas monedas, con lo cual, pues bueno, va bien. Y aquí en el simbolito, pues podemos ver, pues si quisiéramos gestionar un API, los ribos, cambiar de cuenta, la información fiscal podemos sacar de aquí o invitar a amigos. Pues si pinchas aquí, pues tendrás el link, que este es el que yo os dejo, repito, en pantalla, lo tenéis para crearos la cuenta y lo dejo también debajo del vídeo. Y nada más, pues una muy buena opción, tienes bastante completa la plataforma de FIMEX para poder operar y lo dicho, pues así ya tenemos otra opción más que siempre viene bien de poder operar de forma anónima sin que nos exijan el KIC para poder operar. Así que espero que te haya resultado interesante esta opción, si ha sido así, déjame tu like, que no te cuesta nada y de verdad que me ayudas un montón, me ayudas muchísimo. Me ayudas incluso más si dejas tu comentario, qué te parece esta opción de FIMEX, qué nuevos vídeos te gustaría que trajera al canal. Deja un emoticón aunque sea, porque es la forma que me ayudas con el algoritmo de YouTube para que lo pueda recomendar a más gente. Y por supuesto, suscríbete, pincha ahí abajo en suscribirte, pinchas en la campanita en todas para que YouTube te avise, que si no, no te avisará y te perderás vídeos súper buenos. Y nada, te dejo por aquí otro vídeo súper interesante que el algoritmo de YouTube te ha escogido para ti especialmente, por ser tú, y deseándote salud, amor y abundancia. Ahí te dejo el circulito para que pinches y te suscribas de una vez. ¡Feliz día! ¡Chao!